El tema de hoy, pequeñas, es, nombro y regulo mis emociones. Soy asertiva. Bueno, las emociones facilitan la adaptación a los cambios que se presentan. No son buenas ni son malas. Sin embargo, su expresión se puede moderar regulando la intensidad de la emoción de acuerdo a la situación que se enfrenta. Es decir, pequeñas. Esa emoción no debe de irse a los extremos. No debe de ser ni grande, grande, ni pequeña, pequeña. Debe tener un término medio. Y esas emociones son la tristeza, la alegría, el enojo, el desagrado y el miedo. Las emociones es lo que sentimos, lo que siente nuestro cuerpo cuando está frente al miedo, por ejemplo, el temblor, el sudor. Están presentes en todo momento de nuestra vida. Todo momento tenemos emociones. E influyen en la forma de relacionarnos con el entorno y con los demás. Definitivamente. Y la manera en cómo aprendamos a usarlas, pues depende mucho de cómo nos va en la vida. Dice, cómo podemos manejarlas. De qué manera yo controlo ese enojo, esa rabia, ese miedo ante situaciones que desconozco. Esa tristeza que me da cuando no le agrado a alguien. O esa impotencia, esa situación que se siente cuando ustedes de pequeñas no saben cómo llevar una relación con sus padres. Bien, pues te vamos a enseñar en este tema que la asertividad es la manera en la que tú vas a aprender a regular, a manifestar, a expresar esas emociones sin lastimar a las demás personas. Y sin poner en riesgo tu bienestar. Entonces vemos que la asertividad es la habilidad para expresar sentimientos, necesidades y opiniones. Así como defender los derechos y establecer límites en cualquier situación. Si te sientes triste o te enojas cuando alguien te grita y te habla con groserías, pues simplemente dices, no me gusta que me hables así, porque eso me pone triste. Sin embargo, esa emoción que te salta, esa emoción que expresas cuando alguien te ofende, es lo mismo que haces con lo que te hizo el otro. También ofendes y ofendes más. Entonces ahí tu emoción la estás llevando al extremo de ser más ofensivo que la otra persona. No, eso no nos resulta porque acaba en un lío esa situación. Debes de aprender a ser asertiva. Entonces es sin negar los derechos propios y ajenos. Tanto derecho tienes tú que te traten bien, como el derecho a la otra persona de que tú la trates bien. Sin abusar ni permitir abuso. Bueno, y aquí ponte a pensar, si tú eres de las que generalmente te vas en tu emoción y explotas y dices, bueno, pues piensa, ¿no? Eso no es lo correcto. Sin usar la violencia, sin gritos, sin golpes, sin pataletas. Bien, aquí te damos unos pasos para que tú puedas comunicarte con los demás y ser asertiva. Primero, revisar lo que sientes y lo que quieres decir. Es decir, antes de que se abra esa boquita, pienso, ¿qué le voy a decir para que esto no pase a más y para que me respete? Ser totalmente frank. Es decir, di las cosas como las sientes, pero con todo respeto. Establece límites con claridad. Oye, cuando te están bromeando y a ti no te está gustando, lo primero que solemos las personas hacer es una risa nerviosa. Pues entonces ahí estás manejando o enviando señales diferentes. Estás mandando la señal, sí, sígueme molestando al fin que a mí me gusta. No, pues debe ser claro y limitarte y decir seria, no me está gustando lo que estás haciendo. Eso es establecer límites. Expresa tus ideas y sentimientos sin culpa y sin vergüenza, aplicando la confianza que tienes en ti. Cuando tú estás segura de algo y estás segura de que algo no es lo correcto, pues tú vas a tener esa manera de expresarlo a los demás. Te colocas en el lugar de la otra persona y muestras empatía. Esto en el caso sobre todo cuando tú eres la persona que ofende, que agrede. Debes de pensar, bueno, y si yo estuviera en el lugar de ella o de él, me gustaría que me hicieran eso a mí. Eso es ser empático, ponerte en el lugar de la otra persona. Y bueno, respeta límites de las demás personas, ¿no? Tu límite, ¿dónde está, hija? Donde empieza el respeto que la otra persona se merece. Bien, otro término que te va a servir mucho para la convivencia y tener una buena convivencia es la autorregulación. ¿Sí? Es entender la emoción que se siente, conocer la forma en que reaccionas para moderarla y controlar los impulsos. ¿Sí? Es analizarte tú, ¿qué me sucede cuando alguien me ofende? Y regularmente siempre reaccionas de la misma manera. Pues entonces es momento de empezar a pensar sobre cómo reaccionas. Y bueno, sobre todo, si esa reacción que tienes es contraproducente, es decir, te da malos resultados, te sientes mal tú, se siente mala gente con la que reaccionas de esa manera. Bueno, es importante que tú empieces a ver qué está pasando y logremos aplicar asertividad y autorregulación. Bueno, mira, ¿te recuerdas de esta presentación en la que estamos haciendo el proyecto de vida? Bueno, entonces es momento de que completemos las últimas diapositivas. Entonces, esta parte, recuerdas que ya la hiciste. Esto fue lo que te encargamos la última vez que llenaras esta parte del árbol de la vida sana y segura. Aquí, aquí es donde tú vas a poner ahorita esa emoción, ese sentimiento que sientes ante la pandemia, ante no poder ir a la escuela, no poder ir al cine con tu familia, no poder visitar a personas, el que el fin del ciclo pasado no pudiste ir de vacaciones. Entonces, ¿cómo está ese sentimiento? ¿Cómo lo expresaste? ¿Cómo lo sientes ahora todavía? La forma en que estás tomando clases también es una manera de reaccionar, de esa emoción que sientes. Aquí, en esta diapositiva, vas a expresar cómo es que te sientes y ponerme una imagen que represente eso que sientes. Entonces, aquí en esta diapositiva puedes poner hasta dos diapositivas dependiendo de las situaciones que ya te pedí hacer con anterioridad. Y entonces, en esta última, aquí solo me vas a escribir la última parte donde dice, y vas a reflexionar sobre la forma de expresar tus emociones y autorregular tus impulsos como medio para atraer a la felicidad. Bien, entonces, si aquí tu emoción es de enojo, de desagrado, por la forma en cómo estás teniendo tus clases, por qué no puedes salir al colegio, por qué no puedes salir de casa. Pues aquí, aquí es el lugar donde tú me vas a escribir todo eso que sientes, que piensas. Como, bueno, la felicidad es, digo, perdón, la finalidad es para que te sientas mejor y logremos esa felicidad. Muy bien, espero tus trabajos y no olvides aplicar estos dos términos, asertividad y autorregulación. Y bueno, también te pido que de vez en cuando, posteriormente, pues veas el contenido de nombrar y regular tus emociones, pues para que vayas repasando los conceptos que seguramente en tu evaluación van a venir. Muy bien, nos vemos la próxima.